Pues le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de estar aquí con usted yo creo que pues debe haber alguna información que pudiera interesar a la gente que nos ve y nos escucha Sí, pues bueno, muchas gracias muchas gracias por estar aquí por acordarse de mí y bueno, estamos aquí abiertos al público como se los comentaba es un placer estoy desde otra trinchera pero con el gusto de saludarlos y servirles como siempre y bueno, primeramente gracias al gobernador, verdad, que esa es la misión de estar aquí y cumplir con las necesidades y todo lo que vengan y manifiestan nuestros usuarios aquí en la oficialía del registro civil este, bueno, ahorita les quiero hacer mención de que en enero o febrero ya les estaré mandando la fecha ampliando la fecha sobre una brigada esta brigada va a consistir en las expedir actas de nacimiento que ellas tienen un costo de 97 pesos y van a estar en 50 pesos a domicilios o a sectores o como si, si, si las brigadas es ya nos mencionarán ellos que sectores ir serán colonias o a lo mejor no sé mundo nuevo o algo que sea más accesible para todos los supongo también que se coordinarán con las demás oficiales del registro civil con las tres oficialías más perfecto bueno Perla Guadalupe no sé si yo sé que prácticamente acabas de llegar pero las estadísticas que se manejan que nos dicen cómo está la cuestión de los divorcios los defunciones pues aquí llevas creo que cinco libros ¿no? sí cinco libros llevas matrimonios matrimonios divorcios defunciones adopción de hijos adopción y una más por ahí sí lo del registro de nacimiento ok bueno entonces de acuerdo a lo que encuentras aquí ¿cómo van las estadísticas? ¿qué tan a menudo se vienen las parejas a deshacer? ¿puedo decirlo de alguna manera? sí de verdad este bueno los divorcios los divorcios sí han incrementado bueno tengo al frente aquí voy a cumplir un mes y en la estadística que tengo que ya me tocó reportar son 42 divorcios los que tenemos en este mes de noviembre ¿en nacimientos que hayas registrado en este mes? sí de nacimiento 107 107 nacen muchos niños entonces sí en la mañana tenemos lleno pues qué gusto saludarlo se ve muy bien gracias gracias y hay otros decíamos nacimientos los nacimientos los divorcios los matrimonios matrimonios hemos tenido 48 matrimonios 48 o sea que como se dice como se dice coloquialmente uno se descasa y otros se casan así es ahí vamos a la par y se que un divorcio y un matrimonio ahorita que sí ahorita que sí la cuestión de los divorcios alguna causa algún factor que sienta usted que influye o que está influyendo para que esas parejas se disuelvan bueno pues aquí lo que pues llegan los abogados a hacer los trámites ya al final pues ya viene el interesado verdad por su acta y todo este y es me decía usted que la pandemia lo que se ve ahí es la pandemia y la situación económica pues es opinión generalizada eso de la pandemia porque hubo mucho tiempo en que la pareja convivía más que de costumbre entonces los problemas estaban más a la vista no se salían a control remoto desde que estaba trabajando el marido o la señora y pues allá se enteraban de que había un problema en la casa pero estando ahí ahí mérito y pues si se podía corregir se pudo corregir y si no no se pudo no entonces era el problema eso pudo haberse influido en algunos en algunas relaciones la cuestión económica decía usted también también sí digo pues de repente no intimidamos tanto claro este porque pues es muy privado verdad lo de ellos pero en algunos casos que se prestaba y que lo comentaban este eso es lo que y las caras que se ven aquí verdad no se pues no se completa ahorita está muy difícil la situación económica en términos generales todo el mundo se lamenta verdad que sí oiga y nacimiento me decía nacimiento 107 107 en lo que va de qué días en lo que va de lo que usted tiene aquí lo que usted lo que le menciono es de noviembre todavía me falta diciembre que lo sacamos bueno adopción de hijos eso no se ha dado no los matrimonios administrativos que también ya se contempla en la legislación no se han dado aquí no se han dado no me ha tocado ahorita en lo que estoy y tengo entendido que no se ha dado en este año o sea sí sí se pueden hacer ahí está la base y los requisitos pero no no lo sé no me ha tocado también le quería preguntar las parejas del mismo sexo no han venido aquí a hacer alguna cuestión o alguien algunos interesados o interesadas sí sí hay interesados nos han hablado han venido han preguntado sobre los requisitos que les comento que son los mismos este pero no no se ha concretado nada tenemos uno apartado como aspirantes como decimos como decimos en la política aspirantes verdad esperemos que nos traigan la papelería y bueno pues ya les daremos a conocerla aunque hay alguna otra cosa que a usted se le ocurra porque pues a mí ya se me ocurrió todo no bueno pues estamos aquí para servirles digo las actas de nacimiento tenemos expedición de actas también en algunos casos les ayudamos con su CUR cuando su CUR está certificado ya ve que ahora lo piden certificado este tenemos mucha mucha demanda de corrección de actas que por su por el nombre o por el apellido una S una M o no sé la coma lamentablemente no las podemos hacer aquí las tenemos que mandar a Victoria y la persona tiene que ir a Victoria el interesado tiene que ir a Victoria si el interesado no va bueno pues una carta responsiva con un tercero pero esas esas correcciones administrativas se tienen que hacer en Victoria por eso cuando vienen aquí siempre les decimos chequen bien sus datos porque se van y luego ya vienen sus problemas Carla Guadalupe jueza de lo civil se me ocurre preguntarle ya me quitó algo le iba a preguntar ya me lo quitó algo le no le quería yo decir me hace decirle que usted está en lo que le gusta hacer labor aquí desde aquí también se hace labor social así es que si dejó de ser regidora como lo fue alguna vez y ahora viene a dar aquí pues excelente un campo que no es desconocido si no no pues me gusta mucho verdad y bueno estamos aquí con la encomienda de seguir sirviendo y así está pues usted la conoce mucha gente gracias yo me acuerdo que en la elegiduría no es por nada pero usted andaba para ir para acá teniendo ahí las peticiones que le hicieron las gente de que me falta esto en mi colonia y que no tengo agua y que arreglame lo del agua y que arreglame lo de la luz así es si y aquí no está arreglando lo del agua ni lo de la luz pero está arreglando lo del pero ahora una problemática más sensible más sensible es correcto ahora les estoy ayudando me mandan mensaje este oiga fíjese que tengo error en mi acto fíjese que quiero mi niño registrar lo que necesito vaya y vaya ay pues que bueno dice ya vemos una cara conocida le dije no tengan miedo todos esos papeles en algún momento de su vida son esenciales y lo tiene que necesitar bueno pues yo le agradezco que me haya dado la oportunidad de estar aquí con usted platicar un ratito y a la gente que nos ve y nos escuche pues también les agradecemos que nos hayan acompañado y a ellos yo les digo que pues pronto nos vamos a volver a ver en pantalla muchas gracias y a la gente que nos va a hacer y a la gente que nos va a hacer